Muy bien, empezamos para mostrar novedades sobre los compos de la versión 22 de WinDev. Entonces para esto tengo una aplicación soporte, es una CRM. Y atacamos inmediatamente con novedades sobre los gráficos. Primera novedad, los gráficos composite. La información de un gráfico composite es un gráfico que mezcla varios tipos de gráficos. Entonces aquí es su propuesto un histograma, un gráfico de tipo AR y un gráfico de tipo curvas. El histograma representa el volumen de venta por año, el gráfico AR y el objetivo. Y la curva representa el rango entre los dos en porcentaje. Con los gráficos composite pueden superponer todos los tipos de gráficos. Una segunda novedad de los gráficos en versión 22, miren lo que he hecho con el eje horizontal. En lugar de meter el valor a cero lo puse a menos 40, en este caso el valor mínimo. Es nuevo en la versión 22, pueden meter el eje horizontal donde lo quieren el gráfico, arriba o abajo del cero como lo quieran. Y por supuesto esto funciona para el eje horizontal o el eje vertical. Ok, otra novedad es para los gráficos que muestran curvas. En versión 22 van a poder personalizar completamente el estilo de las curvas. Entonces aquí como lo pueden ver tengo figuras especiales por puntos. Entonces pueden personalizar todos los puntos de las curvas o solamente algunos puntos en particular. Miren aquí la curva verde la puse en punteados. Pasen en 22, tendrán curvas muy lindas y tendrán muchos estilos. Y también es bueno que sus curvas tengan estilos, pero es importante que tengan tendencias. Entonces eso que he hecho acá, he añadido dos curvas de tendencia. Las curvas de tendencia es también una novedad de WinDev 22. En este caso, el campo gráfico calcula automáticamente la tendencia que corresponde a los datos del gráfico. Entonces aquí las curvas de tendencia me indican la tendencia en AENRA para el año 2015 y en ROHO para el año 2016. Ok, como pueden ver en ROHO está subiendo más. Y también les recuerdo que WinDev, WebDev y WinDev Mobile tienen en estándar un control gráfico muy completo. Entonces aquí hemos visto el nuevo control composite gráfico de la versión 22. Pero este control propone números tipos de gráficos. Curvas, histograma, camembert, donde es gráfico aire, radar, nubes de puntos, entonces todos los clásicos. Y entonces también gráficos más específicos como embudo, sectores multinivel, waterfall, gráficos de búrbura, gráficos de bolsa, candles, heatmap, gráficos superficies, etc. En versión 22 sus gráficos son mucho más bonitos, más sexy, más tendencia, más estilizados y completamente personalizables. Y como de costumbre todo está incluido. Y ahora les voy a mostrar 6 de 22 novedades del control tabla de la versión 22. Y empecé inmediatamente con una novedad muy pedida. Entonces miren esa ventana, tengo un control tabla con el histórico de los pedidos de los clientes. Y en esta tabla yo puedo ver directamente el detalle de un pedido. Basta con hacer clic sobre la flecha a la izquierda de la línea y cuando hago clic sobre la flecha, el detalle del pedido se inserá abajo de la línea. El detalle del pedido es simplemente una ventana interna y podemos ver varias líneas simultáneamente. Y puedo también ver el detalle del pedido y abrir la línea. Y aquí la tabla me muestra el producto detalle y el producto detalle es también una ventana interna. En la versión 22 insertar una ventana dentro de la línea de una tabla es solamente un clic en las 7 pestañas. En las tablas igualmente una novela muy visual, muy práctica. En la versión 22 desplazar columnas por drag and drop es actualmente visual ya. Ven en el desplazamiento donde la columna va a ser posicionada. Más para las tablas, otras novelas que les van a gustar a sus usuarios. En un clic el usuario final puede activar todas las líneas de una columna de tipo interruptor o desactivarlas también. Más flexibilidad para sus usuarios, el usuario final puede hacer ordenaciones o filtros sobre las columnas de tipo interruptor. Sobre las columnas numéricas las opciones de cálculo automático se enriquecen. El usuario final podría añadir automáticamente sumas, promedios y contadores. Pues en versión 22 el usuario ya puede automáticamente recuperar el mínimo y el máximo de la columna de una tabla. Y con Windows 22 los desarrolladores pueden también añadir sus propias fórmulas de cálculo personalizado para los cálculos automáticos. Y no se acabó, hay muchas más novedades en la versión 22 como la interfaz de carga personalizado. Mire, yo cambio de ventana para mostrarlo. Una interfaz personalizada se puede visualizar cuando se llena el control tabla. Muy útil cuando vamos a buscar datos en internet y que es lento. Esa interfaz personalizada es muy sencillo, es solamente una ventana interna. Podemos meter lo que queremos dentro como imagen animada o contador o realmente lo que queremos. Y la siguiente novedad de las tablas que les voy a mostrar son las columnas HTML. Esta novedad es muy útil para compartir por ejemplo descripciones entre una aplicación Windows y un website. El control tabla lo utilizan todos los días en sus aplicaciones. Y en versión 22 él evoluciona para darnos todavía más. Ahora hablamos de otro control que utilizan mucho. Como lo saben WinDev viene en estándar con un control planning muy completo. Pues en versión 22 este control planning evoluciona todavía más para atender más sus necesidades. Una primera novedad del control planning de la versión 22. Las horas trabajadas del control planning ahora se pueden personalizar por día. Miramos como esto funciona. Entonces aquí vemos el planning de un equipo comercial. Las horas trabajadas se ven en blanco y las horas no trabajadas se ven en gris. En esta empresa los comerciales trabajan el sábado pero solamente la mañana. Entonces las horas trabajadas en este planning son de 8 a 19 todos los días de la semana. Y el sábado de las 8 a las 12. Y en versión 22 las horas trabajadas se pueden personalizar por recurso del control planning. Entonces por cada comercial. Aquí este señor está 80% entonces no trabaja ni el miércoles ni el viernes por la tarde. En el control planning la visualización de las citas evoluciona en 22. Como lo saben una cita es compuesta de un título y una descripción. Entonces en versión 22 estas dos zonas son automáticamente fusionadas a la visualización. Si una de las dos está vacia la otra toma su espacio. Otra novedad en 22 cuando un evento dura más de un día. Pues ya no hay separaciones entre los días. La visualización se hace de un golpe. Es más sencillo a leer. Y todo esto es también disponible para el control agenda. Ok, vamos a hablar de otras novedades sobre otro control muy evolucionado de WinDev. Vamos a hablar ahora del cube OLAP. Entonces les recuerdo un cube OLAP es un control que permite visualizar datos o cálculos sobre n dimensiones. Y agruparlos sobre criterios como lo desean. Y todo esto automáticamente a partir de sus bases de datos. Es un control esencial para el tema decisional. Por ejemplo acá el cube muestra estatísticas de venta de todos los productos. Las cifras son agrupadas por familia de productos, por producto y por filiales en las lineas. Y en las columnas por fecha, año, por trimestre y por meses. Y vemos la cantidad vendida y el volumen de venta generado. Este control es increíble. Nuestros estudios son formales. Pongan un cubo en una aplicación y todos los responsables son felices. Así es, en el cubo el usuario final o el que decide puede agrupar o reorganizar los datos como él quiere. Puede mascar información, cambiar, agrupamiento, ordenaciones. Y es el control cubo que recalcula automáticamente los datos y las estatísticas solo. El usuario puede ver de esta manera los datos muy importantes. Entonces, por ejemplo, acá si miro la filial de Londres en el mes de agosto de 2016. Yo veo que la filial ha vendido 323, 105 pares de gafas. Pero en relación a 2015, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Cómo eso ha evolucionado? Pues es nuevo en versión 22, el usuario final puede ahora pedir al cubo de comparar el mismo dato entre dos periodos. Para eso el usuario final tiene solamente que hacer clic derecho, comparar periodos y después seleccionar los periodos a comparar. Entonces lo que quiero es comparar agosto 2016 con el mismo periodo del año precedente. Entonces aquí yo selecciono los periodos, yo clico sobre validar y ya solamente tengo que comparar. En 2015 las ventas han sido de 316, 477. Entonces esto ha evolucionado un poquito. Como lo pueden ver, la persona que toma decisiones ve las cifras que le interesa. El poder entonces tomar las buenas decisiones. Y esa funcionalidad es una FAA, una funcionalidad automática de la aplicación. Eso quiere decir que no tiene nada que codificar para que sus usuarios beneficien de esta FAA en sus aplicaciones. Gracias a los FAA los usuarios finales personalizan sus aplicaciones. Es lo que se llama el End User Computing. Y como lo saben, hay muchas FAA en los campos WinDev. Tienen también la personalización de la interfaz por el usuario y el macrocode utilizador. Tienen también las exportaciones automáticas integradas. Y si hay una FAA en la cual sus usuarios se benefician mucho, es la exportación hacia Excel. Con la última encuesta a nivel mundial, los usuarios son 99% a usar la exportación hacia Excel. Entonces les recuerdo la exportación hacia Excel. Sus usuarios finales pueden utilizarlo en las tablas, las tablas jerárquicas, las zonas repetidas, los campos tipo Excel y el campo tipo Kube Rollup. Y a veces hay datos visualizados que son sensibles y no queremos que todo el mundo pueda exportarlos. Pues en la versión 22, con una línea de código es posible proteger por una contraseña las FAA de exportación del campo Tabla. Se utiliza para esto la función W Language FAA Seguridad Export del control Tabla o de un control TCD. Todos los tipos de campos que soportan el export a Excel lo utilizan. Esta protección protegerá no solamente la exportación, pero también de hacer una copia de pantalla de la ventana. Y por supuesto no podría hablar de las novedades de los controles sin hablarles de los nuevos controles tipo Word de Windows 22. Para presentarles este espectacular nuevo control voy a utilizar esta ventana. Es una ventana que sirve a crear una propuesta comercial, un presupuesto. Mi cliente debe volver a hacer su stock, entonces le voy a preparar un presupuesto. Entonces él necesita 250 gafas de sol y 200 para sol. Siguiente y ya está el presupuesto. Entonces acá pueden ver el presupuesto en el nuevo control tipo Word de la versión 22. La aplicación ha cargado un documento Word al formato estándar DOCS y se ha construido la lista de los productos por programación. Entonces el nuevo control tipo Word que ofrece a sus usuarios. Pues ese nuevo control tipo Word nos da una libertad extraordinaria a sus usuarios. Gracias a este control tipo Word de Windows 22, el usuario final beneficia de un control tipo Word completo totalmente integrado a su aplicación. Entonces por supuesto podemos escribir texto, es lo mínimo. Y como en todos estos tipos de campos, el usuario puede cambiar la fuente, la talla, el color, la paginación, los estilos igualmente. El usuario final beneficia de un corrector ortográfico. Puede insertar elementos, salto de página, encabezados, pie de página y marines y también objetos tipo tablas. El usuario de este nuevo control tipo Word puede también gestionar la paginación del documento, las marines, la orientación de la página, su talla, el espacio entre los parágrafos. Es un real tratamiento de texto en sus aplicaciones. Entonces la interfaz que ven aquí arriba es la interfaz típica del control tipo Word. Y si tiene necesidad, lo puede personalizar. Por ejemplo, pueden añadir un botón para enviar un presupuesto por email. Y por supuesto, el usuario final puede imprimir directamente los documentos. El beneficio también de la previsualización antes de la impresión. El control texto tipo Word carga y guarda los documentos al mismo formato que Word, al formato estándar .docx. Y este control puede también exportar los documentos en HTML o en PDF. Pues gracias a este nuevo control tipo Word en Windows 22, pueden insertar un control de tratamiento de texto completo en sus aplicaciones. Además, por supuesto, pueden manipular los documentos de este control tipo texto por programación. Esto se hace en W Language, entonces es muy sencillo. Por ejemplo, acá en este presupuesto voy a reemplazar automáticamente las variables que son representadas aquí por unos porcentajes, nombre, apellidos. Entonces tengo los campos que son a la derecha. Voy a tomar Manu, que tiene la dirección 3, Rue de Pueche, Villa en Montpellier. Hop, a Montpellier. Ok, firma está bien, fecha de valididad, yo hago clic sobre Fusionar. Ya está. Y para hacer esto, he utilizado una única función del W Language, Doc Reimplace, es súper sencilla. Con el nuevo campo tipo Word de la versión 22, sus aplicaciones ganan autonomía. Los publipostaje se vuelven sencillos, ya no tienen necesidad de instalar Word o un ActiveX, tampoco comprar licencias o gestionarlas, tampoco tener una automatización OLL. Todo está integrado. Entonces ya en 15 minutos han descubierto 26 novelales de Winter 22. 26 novelales útiles para sus usuarios, fácil a utilizar. Y en la versión 22 hay mucho más novelales, entonces quédense bien sentados porque ya lo hemos terminado. Muy bien, ok. Ahora vamos a hablar un poquitico de la parte web. Vamos a abrir un proyecto. Miren este website, es un website de coworking. Y esto está desarrollado con WebDev 22. Entonces para todos los que no conocen todavía WebDev, WebDev es el mejor entorno de desarrollo para el web. Con WebDev pueden crear todo tipo de websites, websites, vitrinas, e-commerce, aplicaciones web, sites, internet y también web services. Van a programar en W language como WinDev y WinDev Mobile. Y de esta manera podrán compartir y reutilizar su existente. Entonces primera novela es para WebDev 22, el nuevo control tipo cinta. Lo pueden ver acá, es la zona grande arriba que está moviéndose. Entonces en este primer plano tenemos una gran imagen, etiquetas, botones y efectos. El segundo plano contiene un formulario de inscripción, dos campos de ingresos y un botón. Y el tercero plano muestra dos gráficos interactivos en tiempo real. En el nuevo control cinta, pues pueden proponer un contenido completamente diferente en cada plan. Eso funciona solo y el usuario puede pasar de un plan a otro con las flechas sobre los lados o con los redondos abajo. Y como pueden ver al momento del cambio de un plan a otro hay un efecto de transición, es muy lindo. Y una cinta en WebDev 22 es un control, se lo mostraré más tarde. Entonces ya estoy inscrito en este website, entonces yo hago clic en conexión para autentificarme. Y aquí como pueden ver me puedo autentificar con mi dirección email y mi contraseña, eso es normal. Pero también utilizando mi cuenta Facebook o mi cuenta Google+, o mi cuenta Twitter. Aquí es una nueva novela de la versión 22, se tienen las funciones W Language para autentificarse automáticamente con Facebook, Google+, y Twitter. O cualquier otro proveedor que es compatible con el protocolo Out, como Office 365, OneDrive, Google Drive, Dropbox, eBay, Amazon igualmente. Y ahora una nueva novela muy práctica, el cambio de imagen de fondo por programación, esto es también una novela de WebDev 22. Ok, me conecto al website. Y llego en el planning de la sala de reunión. Y inmediatamente una novela, el campo planning de WebDev 22 les permite aplicar un estilo personalizado sobre las citas. Entonces eso les permite adaptar completamente el look de su control planning al look de su website. Y para los que no conocen bien WebDev, yo quisiera informar que el planning es un solo control. Y por supuesto lo tienen estándar. Una otra novedad que les quiero mostrar en esta página, miren los botones cancelar y reservar. Miren los pictos en estos botones. En su opinión, ¿qué tipo de imagen he utilizado para esos botones? No, no es PNG. Los pictos son caracteres. He utilizado fuentes de iconos. Eso es una otra novedad de WebDev 22. En realidad las fuentes de iconos es una tendencia actual que consiste a usar una fuente de carácter que solamente contiene pictos. De esta manera la imagen es siempre nítida. ¿Cuál será su talla porque es vectorial? Ok, reservamos algo para ver otra novedad. Miren en este formulario de reservación cuando yo voy arriba de un control. Aquí estamos viendo las nuevas búrboras de ayudas que podemos crear con WebDev 22. Por fin son bonitas. Se acabó las búrboras designadas por el navegador. Es nosotros que decidimos del look que queremos para nuestras búrboras. Muy bien, quiero reservar una sala. Entonces para el viernes por la tarde de las 2 a las 6. Entonces viernes por la tarde de 2 a las 6. Y voy a tomar la sala de reunión Zafir. Ok, muy bien. Los participantes de la reunión van a hacer marca en manual. Yo lo indico para que reciban una invitación. Y antes de validar voy a añadir un documento. El plan de la reunión. Ok, voy a hacer clic sobre el botón añadir documentos. Y voy a hacer un upload del fichero. Ok, el plan de la reunión y el soporte. Y aquí tenemos una novedad importante en versión 22. El control upload ya no utiliza la tecnología Flash. Está en HTML5. Puede ser Synchron o Asynchrone. Y por supuesto multifichero. Y eso es una muy buena cosa para ustedes. Porque para los que siguen la actualidad de los navegadores. Seguramente saben que Flash ya es menos soportado por los navegadores recientes. Y en esta página hay otra novedad. Miren, vamos a subir a la página y scrollar de manera lentamente. Miren bien la imagen arriba. Ok, han visto el efecto. La imagen y el resto de la página no suben a la misma velocidad. Es lo que se llama un efecto de parallax. Y un efecto de parallax en la versión 22. Eso se hace en dos clic. Les mostraré un poquito más más tarde. Perfecto, yo valido mi reservación. Y vamos a ver otra novedad. Entonces para esto vamos a ir en la página de las estatísticas. Entonces en el menú yo voy a elegir estatísticas. Otra novedad pasando en 22. Las opciones de menú se han vuelto en texto enriquecidos. Ok, hago clic y miramos las estatísticas. Y vamos a descubrir aquí el nuevo gráfico Hitmap de WebDev 22. Así es, lo teníamos en WinDev. Ya lo tenemos en WebDev. El gráfico Hitmap, les recuerdo, es un gráfico que muestra datos en tres dimensiones en colores. Entonces aquí lo hemos utilizado para visualizar la tasa de satisfacción de los participantes en las reuniones en función del tiempo de las reuniones y de la cantidad de participantes. Y pasando, vemos también otra tendencia actual que es una novedad de la versión 22. Es el control pegado furtivo. Y me recuerda que no envié las invitaciones para la reunión. Si yo escrolo un poquitico, se queda en el mismo lugar. Está pegado. Y si escrolo mucho, va a desaparecer. Es furtivo. Y si vuelvo a subir, aparece de nuevo. Y para crear un control pegado furtivo en su website, es muy sencillo. Yo vuelvo en edición. Entonces, un campo pegado furtivo realmente es una celda. Entonces, en las propiedades de la celda, en la pestaña IHM, voy a indicar en las opciones que el control puede ser pegado y que la celda debe ser escondida después de un movimiento prolongado. Y es todo. Como lo pueden ver, es muy sencillo. Ok, antes hemos visto el efecto de parallax. Vamos a ver cómo hacerlo. Si estaba en la página de reservación, entonces tenemos que ir en la descripción de la zona que contiene la imagen, en la pestaña estilo y cargar el elemento efecto. Aquí está. Entonces, para añadir un efecto, basta con hacer clic sobre añadir un efecto y seleccionar el efecto que queremos en la lista. Entonces, acá voy a añadir el efecto de parallax, que puedo igualmente parametrizar haciendo clic sobre detalle. Y como lo pueden ver, tengo una visualización de lo que eso nos va a dar. Y aquí lo hemos visto sobre una zona. En versión 22, el efecto de parallax, lo tenemos sobre todos los combos. Entonces, ahora les muestro cómo vamos a crear el nuevo campo que desfila en WebDev, el que hemos visto antes. Es un campo, entonces lo encontrarán en el agrupamiento contenedor. Lo hace un drag and drop hacia la página y lo van a configurar gracias a las siete pestañas. Entonces, en la pestaña general van a definir los diferentes planos que van a componer este control. En la pestaña detalle pueden especificar si quieren autorizar el cambio de los planes con el teclado o el swipe con los celulares, el movimiento automático, etc. En la pestaña estilo van a personalizar todas las opciones del estilo del control, los botones, los efectos, etc. Y después en cada planes pueden poner simplemente cualquier tipo de control, los controles y su código. Pueden meter todo tipo de control, botones, etiquetas, control de ingreso y marines, cualquier cosa. Ok, como lo han podido ver, en diez minutos acabo de mostrarles diez novedades de WebDev 22. Les voy a confesar algo, pues yo tenía necesidad de este tipo de control. Solamente para esto yo soy fan de la versión 22 realmente. También pues del control upload HTML5, también de Facebook de la certificación. Y entonces ustedes, pues no sé cuál de las 922 novedades van a utilizar primero. El web siempre evoluciona permanentemente con WebDev 22. Con la versión 22 vamos a estar al punto de la tecnología siempre. Ok, ya hemos visto muchas novedades hoy. Miramos ahora las novedades de los editores. Entonces para esto vamos a WinDev y voy a cargar el proyecto de la aplicación que hemos visto antes. Entonces muy rápidamente, para los que no conocen WinDev, aquí estamos en el entorno de desarrollo de WinDev 22. En este caso, en este entorno, es aquí que vamos a editar todos los elementos de su proyecto. Que sea el, los datos, los diagramas, las ventanas, el análisis, los reportes, las, el código, las clases, los procedimientos. Y por supuesto, las pruebas unitarias. La ayuda para su aplicación, los planes de acción, para la integración continua, la instalación. Entonces aquí hablamos un poquito del editor de ventana. Para presentar las novedades de la 22, lo que vamos a hacer es crear juntos una ventana con una agenda. Entonces creo una nueva ventana y utilizo el modelo de aplicación. Un detalle práctico en 22, WinDev guarda directamente la ventana. En este caso, directamente WinDev va a conocer la ventana y sus elementos. El editor de ventana de WinDev, como lo saben, disponen en estándares de todos los tipos de controles para atender todas sus necesidades. Entonces van a encontrar todos los controles que conocen, ingreso, etiqueta, botones. Pero estos controles habituales son, aquí son controles WinDev y cada control de WinDev son controles con muchísimas vitaminas. WinDev tiene funcionalidades ultra potentes para sus usuarios. Por ejemplo, el control de ingreso. Aquí tenemos un corrector ortográfico. Tenemos la memorización del histórico del ingreso. Y también van a encontrar controles muy avanzados como tablas cruzada dinámica, cubo OLAP, control tipo Excel, Agenda, Planning, control tipo Word, etc. Muchos de estos controles en otros entornos son módulos adicionales. Con WinDev todo viene en estándar. Para crear un control es muy sencillo, les voy a mostrar. Voy a añadir un botón cerrar en esta ventana. Yo tomo el botón en arriba y lo pongo directamente en la ventana. Y esto es nuevo en versión 22. Como pueden ver acá, cuando yo creo el campo, la búrbura del editor de la ventana ha evolucionado. Ahora vemos las coordenadas de creación del control. Y cuando desplaza un campo, lo van a ver en la nueva búrbura que muestra la posición y el valor de desplazamiento en X y Y. Y si esta búrbura le molesta para posicionar su campo, tiene la tecla B para posicionarla en otro lugar. De la misma manera, creo un campo Agenda, lo pongo en la ventana y un asistente se lanza. Entonces en WinDev, como lo saben, hay asistente para todos los campos evolucionados. Eso le simplifica la creación. En algunos clics, definicen las opciones principales. En esta agenda, las citas quiero tenerlas desde la base de datos. Entonces voy a conectar mi campo Agenda a mi base de datos. Yo utilizo las citas. Siguiente. El Data Bending, yo quisiera recordar que en WinDev es automático. Y gracias al nombre de mis rubricas, WinDev encuentra automáticamente las conexiones. Siguiente, siguiente. Y entonces la agenda, yo quiero mostrarlo en modo semana con la granularidad por defecto. Ok. Y terminado. Como lo han visto, es muy sencillo. Ok, miramos inmediatamente lo que eso da en ejecución. Un Go. Yo les recuerdo que con WinDev pueden probar en cualquier momento su proyecto completo o una ventana. Basta solamente hacer un Go. Y entonces, como lo han podido ver en algunos clics, hemos creado una agenda conectada a la base de datos. En la mayoría de las aplicaciones de gestión hay agenda. Entonces en WinDev la agenda es en estándar. Cuando es sencillo así es porque es WinDev. Y después, para editar las propiedades del control, WinDev propone la tecnología de las siete pestañas. Van a encontrar todas las propiedades del control. Es organizado de manera lógica y sencilla. Y si prefieres, puedes también utilizar el modificador. Mira, en versión 22 el modificador ha evolucionado para más confort. Vamos a encontrar acá a la derecha el nuevo modificador de la versión 22. Selecciono la agenda. El modificador muestra sus propiedades. En versión 22 yo puedo buscar en la lista de las propiedades y sus valores. Miren aquí por ejemplo. Yo pongo Large y el modificador muestra todas las propiedades de OnShow. Y si hay propiedades que utilizan mucho, pueden también memorizarlas. Es clic derecho. De esta manera van a aparecer siempre arriba en la lista. Hay también otra cosa que me encanta del nuevo modificador de la versión 22. Es que puedo seleccionar varios controles y el modificador muestra todas las propiedades. Las valores comunes y las otras aparte. Miren por ejemplo, yo selecciono el botón cerrar. Y van a ver que en el ancho el modificador muestra Multi. Y eso quiere decir que los dos controles tienen valores diferentes con los valores de cada control abajo. Lo que está bien con el nuevo modificador de la 22 es que cuando tengo varios controles seleccionados, puedo modificar las mismas propiedades sobre todos los controles a la vez. El nuevo modificador de la versión 22 lo tiene en los editores de ventanas, reportes y paginas en WinDev, WebDev y en WinDev Mobile. Ok, ahora vamos a abrir otra ventana y les muestro una pequeña novedad para dar espacio a sus ventanas. En versión 22 pueden dar una margen interna sobre los controles. Miren aquí. En esta otra ventana, miren aquí abajo a la izquierda. ¿Ven la etiqueta Simpson? Está pegado en la izquierda. Le vamos a añadir una margen. Entonces todo esto se pasa en la pestaña estilo de la etiqueta. Basta seleccionar el elemento cuadro exterior y hacer clic sobre margen. De esta manera definimos la margen que queremos arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Aquí yo quiero 34 píxeles a la izquierda. Y ya está. Seguimos. Seguramente conocen el shift-click. Entonces shift-click, les recuerdo, permite seleccionar un campo específico cuando varios campos son superpuestos en una ventana. Como aquí, por ejemplo. Entonces, como pueden ver, aquí hago shift-click. WinDev nos va a dar la lista de todos los controles situados debajo del puntero. Pues en versión 22 el shift-click evoluciona. Primera evolución muy práctica. Tiene ahora la imagen del control y no solamente su nombre. Segunda evolución pueden seleccionar o deseleccionar un control desde este menú. Y otra evolución pueden también bloquear o desbloquear esos controles. Basta hacer clic en el candado en el menú. Y para terminar podemos directamente acceder al menú contextual de los controles. Eso es muy práctico. Ok, otra ventana, otra novela. Entonces, en esta ventana he utilizado un campo diagrama de Gantt. Les recuerdo que un diagrama de Gantt lo corren, lo ponen en la ventana y ya está. Tiene un diagrama de Gantt en su aplicación. Es sencillo, estándar y no tenemos necesidad de un módulo adicional. Entonces, novela es para la versión 22 para el campo diagrama de Gantt. Podemos completamente personalizar la granularidad de las tareas. Aquí, por ejemplo, he elegido una granularidad de las tareas. Aquí, por ejemplo, tengo la granularidad por horas. Es una nueva funcionalidad de la versión 22. Hablando de nuevas funcionalidades, yo quisiera mostrarles el nuevo sistema de gestión del sistema de IHM de sus aplicaciones Windows. Efectivamente, ese sistema ya lo conocen en Windows Mobile. Esto les permite proponer IHM distintas según el sistema de exportación, la talla y la orientación de la pantalla. En versión 22 van a beneficiar también del sistema de IHM para sus aplicaciones Windows. Miren. En esta ventana tengo una tabla de productos. Y miren cuando voy a agrandar la ventana. La ficha de detalle del producto aparece a la derecha de la tabla. Cuando selecciono un producto en la tabla, tengo su detalle en la ficha. Y aquí, en esta ventana, he creado dos sistemas de IHM. En el primero con la tabla y la ficha a la derecha. Y un segundo con solamente la tabla. Pero, por supuesto, es la misma ventana. El mismo código. WinDev utiliza automáticamente el mejor IHM en función de la talla de la ventana. Es lo que se llama el Adaptive Design. Con este tipo de IHM, tener interfazes bonitas es muy sencillo. Hablando de esto, hay otra novedad en versión 22 que es, en este caso, para WinDev y WinDev Mobile. En versión 22, ese sistema de IHM es disponible sobre las ventanas internas. Y eso es muy práctico para los widgets de los dashboards. Muy bien, ahora vamos a mostrar las novedades del control tipo Excel. Este control, pues, es algo que me gusta mucho. Entonces, vamos a mirar un proyecto que utiliza este tipo de control. Ok, vamos a abrir el proyecto con WinDev. De manera a que WinDev cargue mi entorno. También voy a meter el entorno negro. Como lo pueden ver, en versión 22 tenemos elección entre dos temas. Claro o obscuro, como lo que están viendo. Es una novela de la 22. El proyecto se había quedado en 21, entonces lo voy a recompilar en 22. Tienen la costumbre. WinDev guarda el proyecto como tal, lo recompila y mi proyecto ya está en 22. Entonces, les recuerdo, WinDev propone un estándar sin costo adicional. Un campo tipo Excel muy completo, completamente compatible con Excel. Y, en versión 22, este control evoluciona. Ahora, cinco novedades útiles. Primera novedad, el usuario final puede bloquear partes del control tipo Excel. Aquí, como lo pueden ver, hemos bloqueado el encabezado del control. Es una FA con clic derecho. Segunda novedad, el usuario final puede renombrar las celdas del campo tipo Excel. Es cierto que TVA France es más claro que F6. Otra novedad, hay otro evento que hace su aparición en el campo. Es un evento de modificación de la celda. Ese evento se llama automáticamente cada vez que el valor de la celda está modificado. Cuarta novedad, dos nuevas funciones de W Language. Spreadsheet, Direct Líneas y Direct Columna. Permiten de suprimir líneas y columnas por programación. Y quinta novedad, este control Excel que queremos mostrarle. Ahora podemos acceder a las propiedades Altura y OnShow sobre las celdas. Por ejemplo, el budget A1, Altura es igual a 250. Ok, muy bien. Cuidado con los ojos porque me voy a cambiar en blanco. Voy a cambiar mi identificación. Vamos a cambiar de proyecto y vamos a seguir con novedades sobre el editor de reportes. Como todos ya lo saben, WinDev dispone de un editor de reportes muy avanzado. Vamos a poder producir cualquier tipo de reportes. Reportes de tablas, etiquetas, basados sobre tablas, tipo Excel, TCD, Planings. Y lo que es nuevo en versión 22, podemos ahora crear automáticamente reportes basados sobre Looper. Otra novedad para mejorar la paginación de sus reportes, el texto de las etiquetas puede ahora ser justificado. Además del sistema tradicional, lo pueden ver aquí en el texto del presidente. Eso es otra novedad que muchos nos han pedido. Otra novedad en los reportes, las máscaras de visualización avanzada que nos permiten elegir colores, por ejemplo, verde si es positivo y rojo si es negativo. Y también les recuerdo que el editor de reportes y el editor de consultas es algo que pueden distribuir libremente. En sus aplicaciones basta con hacer clic sobre report inquiries al momento de la instalación de sus aplicaciones y de esta manera sus usuarios finales pueden crear sus propios reportes y sus propias consultas. Lo que está bien con WinDev es que a cada versión los editores evolucionan. La versión 22 trae más flexibilidades a sus equipos. Sus equipos ganan en eficacia y en productividad con la versión 22. En versión 22 disponemos de un editor de imágenes completos integrados al entorno de WinDev, de WebDev y de WinDev Mobile. Y vamos a verlo en detalle. Miren, aquí tengo una imagen pequeña para un pequeño picto para ilustrar un tip. Yo quisiera modificar esa imagen, basta con hacer clic derecho sobre la imagen y editar la imagen. Y WinDev abre el editor de imagen dentro del entorno. Entonces, en el editor de imagen vamos a tener todas las herramientas esenciales para retocar rápidamente sus imagines y también recuadrar, rotación, asimetrías, etc. Pueden hacer un zoom hacia arriba o abajo, eso lo hemos visto. Pueden dibujar con crayones, borrar, añadir textos ricos, llenar porciones de la imagen, desplazar también porciones de la imagen. Podemos modificar el contraste, la luminosidad, podemos generar imágenes en cinco estados, podemos añadir una sombra, podemos también pasar la imagen en negro y blanco, modificar colores. Entonces, todo es necesario realmente una cara de herramientas. Y también el editor de imagen resiona las capas, les voy a mostrar. En este caso, el imagen del tips, voy a añadir una luz. Entonces, para esto yo voy a elegir de crear una nueva capa desde el catálogo. Voy a buscar una luz, voy a tomar la tercera. Yo valido. Ok. Y acá, lo ven en el editor de imagen, también va a resonar la transparencia. Entonces, acá voy a la capa de la ampolla y voy a reducirla. Yo quiero que sea la mitad, entonces más o menos a 50%. Yo reduzco su porcentaje a 55%. Posiciono la luz y la voy a posicionar a la derecha. El muñeco lo voy a meter a la izquierda y también quisiera añadir una sombra. La voy a meter sobre las dos capas. Entonces, yo selecciono toda la imagen. Yo hago clic sobre sombra. Y ya, eso me gusta, se acabó. En 15 segundos tengo una imagen nueva que puedo guardar directamente. La puedo exportar también en .ico. Con el editor de imagen se acabó los problemas con Paint. No hay necesidad de pasar ya de Photoshop a Illustrator. Aquí en la versión 22 tenemos transparencia, capas, sombra y podemos crear, como lo he visto, también 5 estados automáticamente para los botones. Seguramente se van a preguntar cómo hicieron para vivir sin esta herramienta antes. Pasamos a la fábrica logiciel e integración continua y vamos a ver cómo podemos automatizar muy sencillamente las tareas repetitivas. En este plan de acción, ¿qué tenemos? Pues tenemos todo lo que necesitamos para automatizar. El lanzamiento de WinDev, la apertura de mi proyecto desde el SCM. Es WinDev, entonces todo está integrado. La fábrica de software trabaja, por supuesto, con el SCM. Entonces yo recompilo el proyecto. En la compilación se ve que podemos tener errores de compilación. En este caso de error, vamos a elegir lo que queremos hacer, o parar la ejecución, o seguir la ejecución y guardar toda esa información en un reporte. Después yo lanzo un audit estático. El audit estático también gestiona un reporte que va a ser integrado al reporte general del plan de acción. Después yo recupero, por ejemplo, el certificado para firmar la aplicación. Eso en la recuperación del certificado no es una acción predefinida. Lo que hemos hecho, hemos creado un procedimiento escrito en W Language. Pueden hacer cualquier tipo de acción en un plan de acción, basta con programarla. Después, como mi aplicación es multi-idioma, voy a reintegrar las traducciones de la aplicación. Sí, les recuerdo que WinDev gestiona hasta 64 idiomas. Y para automatizar las traducciones, podemos utilizar el traductor WD-MSR que extrae los textos y los reintegra después de la traducción. Yo lanzo las pruebas automáticas para estar seguro que mi aplicación funciona bien. Yo genero las páginas de ayuda de la aplicación. Y les recuerdo que el estándar con WinDev tiene un editor de ayuda completo. Genera las ayudas al formato CHM y es nuevo en versión 22. La ayuda puede también ser generada en PDF o HTML. Y después, el plan de acción genera el ejecutable de la aplicación y lo firma. Y sé que me repito, pero WinDev es un producto completo. Incluye también en el estándar un poderoso generador de instalación. Por ejemplo, con el Live Update para sus aplicaciones en local o por internet. Para terminar, yo lanzo la instalación para poner al día la versión de referencia y yo cierro WinDev. Y por supuesto, por ejemplo, yo puedo recibir un email al fin cuando todo está terminado. Para hacer esto, en la lista a la izquierda vamos a encontrar todas las acciones predefinidas disponibles dentro de WinDev. Todo abajo de memoria tenemos una acción que es enviar un email. Para añadir una acción es muy sencillo, un drag and drop. Yo busco la posición donde la quiero meter y aquí la vamos a meter al final. Y después, dentro de la descripción de la acción, solamente pues tenemos que parametrizar. Vamos a meter los distintos parámetros. Vamos a enviar esto a Jerome, WinDevTour.fr y el continuo es ya se acabó, ¿ok? Ya. Entonces, yo voy al administrador de la fábrica logiciel y aquí yo encuentro mi plan de acción. Entonces, este plan de acción ya puedo ejecutarlo inmediatamente. Pero hay más. Yo puedo también planificar su ejecución. Por ejemplo, todas las noches, de esta manera y cada mañana la aplicación está al día con todas las últimas correcciones. Eso es la integración continua y el desarrollo rápido es fundamental. Ok. Hemos ido bastante rápido, pero a la fábrica de software les aconsejo realmente de mirar bien porque no es solamente reservado a los grandes proyectos o grandes equipos. Todo el mundo puede realmente aprovechar de sus funcionalidades. Ok. Pasamos a otra cosa. En cinco minutos vamos a presentar diez novedades del doble lenguaje que vamos a utilizar mucho al cotidiano. Vamos a abrir el proyecto. Ok. Abrimos el proyecto. Ya. Entonces, la primera novedad del doble lenguaje que yo quería hablar con ustedes es la gestión del protocolo OAuth. Esta tecnología permite al usuario de identificarse en sus aplicaciones con su cuenta Google, Twitter, Facebook, eBay, por ejemplo. Basta con utilizar la nueva función del doble lenguaje Authentify y el nuevo tipo de variable OAuth parameters. Novedad siguiente, el undo redo sencillo. Como lo saben, codificar sí mismo un undo redo no es sencillo. En la versión 22 es muy sencillo. Son dos funciones del doble lenguaje. Tenemos action do para declarar y efectuar una acción. Y action declar undo que nos permite declarar el procedimiento que va a cancelar la acción. Otra novedad, con la versión 22 podemos ahora firmar un PDF existente y eso se hace de manera muy sencilla con la nueva función PDF Sign. Doy un parámetro el fichero PDF que quiero firmar y también una variable del tipo PDF Sign que describe la firma. Ok, otra novedad que estoy seguro que lo van a necesitar todos los días en versión 22 es ahora posible de insertar directamente el valor de un variable dentro de una cadena. Ya no necesitan las comillas, abrir comillas, cerrar comillas, meter un más o olvidamos siempre algo. Basta con meter un crochet porcentaje y el nombre de la variable. Y el doble lenguaje cambia automáticamente crochet y la variable por su nombre. Esas cadenas pueden ser multidiomas y el código es más lisible y el mantenimiento es mucho más sencillo. Seguimos, ahora en versión 22 podemos ya sortear un Arrays de Arrays Tross sobre una rúbrica y también buscar sobre un Arrays de Arrays Tross. Todo eso es sencillo, son las nuevas funcionales del doble lenguaje que ya conocen, Arrays Search y Arrays Sort. Otra novedad muy práctica, se puede utilizar ya Arrays estáticos dentro de un For All o como un parámetro de procedimiento, donde quieran. En Arrays estáticos, los recuadros son Arrays que tienen que declarar directamente en el código, que van a inicializar directamente en el código. Para eso vamos a utilizar el operador Crochete. Otra novedad en versión 22, los Arrays asociativos evolucionan. Podemos ahora serializar y deserializar Arrays asociativos con el formato JSON. Puede igualmente acceder directamente a las propiedades de los elementos de un Arrays asociativo sin tener que pasar por una variable intermediaria. Su código es mucho más sencillo. Ok, ya les hemos preguntado 10 novedades del doble lenguaje en versión 22, pero por supuesto hay mucho más. Les podría hablar de la recuperación de varios elementos de un Array en una línea de código, la creación de un design pattern simplificado, el LinkedIn en base 64 URL o base 85, las funciones GPS, el WinDev o una que me gusta mucho, la llamada del web service SOP dentro de Multistread. Les dejo el placer de descubrir la versión 22. Esta versión es muchas novedades útiles para todos los días y es la suma de esas novedades que les han ganado mucho tiempo. Ok, ahora miramos otra novela muy práctica de WinDev en versión 22. Ya tenemos WinDev móvil abierto, lo vamos a cerrar y vamos a abrir WinDev 22. Ok, vamos a cargar un proyecto. Este se está abriendo. Ok, miren, aquí en este proyecto tengo varias configuraciones. Tengo una configuración Windows 64 Byte, una configuración Android y una configuración iOS. Entonces, en versión 22 vamos a poder editar las ventanas móviles directamente dentro de WinDev. No necesitamos cambiar de entorno cuando vamos a trabajar con un proyecto multi configuración, basta con tener una licencia WinDev Mobile. Y para probar qué hago, pues es como siempre, yo hago un Go. En versión 22 vamos a poder editar las ventanas móviles directamente dentro de WinDev y vamos a tener directamente acceso al Go. Podemos probar nuestro código inmediatamente. La versión 22 facilita todavía más el desarrollo cross-platform. Otra novedad, la telemetría es una funcionalidad excepcional que les permite recuperar automáticamente y de manera transparente estatísticas de uso de sus aplicaciones. Para activar la telemetría en sus aplicaciones es un clic en la configuración del proyecto. Aquí, en la pestaña telemetría, solamente hay que activar la telemetría para esta configuración. Entonces, abro el dashboard de telemetría en WinDev Mobile. Está aquí. Y lo vemos en el proyecto y yo voy a hacer clic sobre el icono telemetría. Entonces, acá yo encuentro todas las aplicaciones conectadas al servidor de telemetría. Y elijo tener las aplicaciones PC y móviles sobre el mismo servidor de telemetría. Voy a elegir el periodo de visualización de la telemetría. Yo quisiera tener las estatísticas de los 7 últimos días. Y debajo tengo las pestañas con las informaciones de la telemetría. La primera pestaña es la síntesis. Yo veo cuántas personas utilizan la aplicación. Acá yo veo que tengo más o menos más de 100.000 personas y un promedio de 41.000 usuarios por día. Lo muy poderoso de esto es que nos permite bien dimensionar los recursos en los cuales va a acceder nuestra aplicación, por ejemplo. Veo también que la aplicación ha sido lanzada más de un millón de veces en los 7 últimos días y que hemos tenido 9 errores detectados por el W Language. Después tenemos el widget abajo donde vamos a encontrar los elementos de la aplicación lo más utilizados. Debajo tenemos los elementos poco utilizados y los elementos no utilizados del proyecto. Con esta información podemos encontrar y eliminar fácilmente el código muerto. Eso nos permite también reducir nuestros proyectos y nuestros costos de mantenimiento. Por supuesto, hay que analizar la aplicación sobre un tiempo bastante largo para separar bien el código que no está utilizado del que está poco utilizado. Les aconsejamos instalar ya la telemetría para tener toda la información necesaria en el futuro. Después, las otras pestañas de la telemetría permiten entrar más en detalle en el funcionamiento de la aplicación. Tenemos la pestaña ventana, consultas. Voy a encontrar los detalles de las informaciones de telemetría sobre los elementos de mi aplicación. El dashboard de la telemetría también presenta una pestaña usuario. Aquí en el histograma voy a encontrar, por ejemplo, la cantidad de usuarios en función de los días. Por ejemplo, me doy cuenta que la aplicación se usa 7 días sobre 7, lo que es normal, ya que es una aplicación gran público. Entonces, si necesito hacer un mantenimiento sobre los datos, la telemetría me puede ayudar a ver el periodo menos cargado para hacer este tipo de cambio. La pestaña siguiente, la pestaña material móvil, es una pestaña que especificó a las aplicaciones móviles. Yo encuentro la repartición de los aparatos móviles en la cual está ejecutada la aplicación y también las versiones de iOS. Aquí tengo, por ejemplo, la configuración Android de la aplicación. Entonces, yo encuentro las versiones y subversiones Android, tal como los distintos terminales Android. Con esta información me permite saber lo que está utilizado para especificar un modelo de aparato en particular o no es en mi aplicación. También encuentro las resoluciones y eso es muy práctico para los diseñadores gráficos, por supuesto. Otra información muy importante, sobre todo para las aplicaciones de gran público, es la repartición de los idiomas. Miren la repartición de los idiomas de los usuarios. Entonces, imagínense, sabemos que aquí tenemos 14% de español que usan esta aplicación. Entonces, aquí podemos decir que sería interesante proponer una versión en español para estos usuarios. Y tenemos la pestaña errores. Si hay errores en este periodo, los vamos a encontrar en un reporte de errores sobre la aplicación. Entonces, yo veo las errores las más frecuentes, lo que me permite priorizar mis correcciones. Aquí estamos en WinDev Mobile, pero lo que estamos viendo es también disponible en WinDev. Entonces, para las aplicaciones Windows es lo mismo y en versión 22 es nuevo. Podemos también tener como la mapa de calor de los controles más utilizados directamente en el editor de ventana, que sea en WinDev o en WinDev Mobile. Entonces, para ver la mapa de calor, aquí voy a abrir una ventana y en la pestaña visualización, tengo el modo donde voy a ver las informaciones de telemetría directamente sobre los controles. Entonces, más son rojos y más son utilizados. Aquí yo veo que los dos controles, los más utilizados, son los controles de búsqueda y el botón de búsqueda. Y yo puedo también elegir las informaciones que están visualizadas sobre el mapa de calor. Para esto tengo como un control accesible desde el menú. Como lo pueden ver con la telemetría, podemos seguir cada aplicación paso a paso. No hay necesidad de adivinar lo que está utilizado. Vemos inmediatamente lo que necesitamos para tomar las buenas decisiones. Y cuando quieren una información específica, por ejemplo, quieren saber el porcentaje de sus usuarios que tienen un captor NFC o saber el tiempo promedio de procedimiento de un pedido en su aplicación. En este caso, basta añadir lo que se llama un captor personalizado en su código. Eso también es una novedad de la versión 22. Entonces, añadir un captor perso para hacer algo específico es muy sencillo. Solamente hay que declararlo dentro del dashboard de telemetría. Entonces, aquí hace nuevo y después crear un captor y describimos el captor personalizado. Y un captor personalizado puede ser un contador, la medida de un valor o la medida de un tiempo. Y una vez el captor definido, pues lo alimentamos con datos directamente desde el código de nuestra aplicación utilizando las funciones W Language de la familia telemetría. La telemetría es una funcionalidad esencial. En versión 22 lo tenemos para las aplicaciones móviles como iOS, Android, UWP o Windows. Muy bien, quedamos en el tema de la movilidad. Voy a volver en WinDev Mobile para presentarles una novedad nueva. Tal vez le han pasado a trabajar en un proyecto móvil, está en la configuración de Android y hemos terminado de trabajar, quieren pasar sobre la configuración iOS. Y tenemos errores de compilación que aparecen porque hemos hecho funciones que no existen en iOS. Y eso es bien cansón, ¿no? Pues en versión 22 no vamos a tener este problema gracias a la compilación multiconfiguración. Para esto basta como activar el modo compilación multicompilación. En este modo, cada vez que van a meter una función que no es disponible en la otra plataforma, vamos a ser advertidos inmediatamente. Entonces, para activar la compilación multiconfiguración, está dentro de la descripción del proyecto, en la pestaña compilación y tenemos que activar la casilla compilación multiconfiguración. En versión 22, estamos inmediatamente informados cuando utilizamos una sintaxis o una funcionalidad que no existe sobre la otra plataforma o la otra configuración. Entonces, por ejemplo, acá utilizo una función que no existe, que no está disponible en iOS. Entonces, la compilación multiconfiguración me informa y me sugiere de utilizar la compilación condicional, el compilif. Con la compilación multiconfiguración establecida en 22, nos facilita todavía más el desarrollo cross-platform. Con WinDev, WinDev Mobile 22, desarrollamos una vez y podemos distribuir nuestras aplicaciones sobre todas las plataformas Windows, Mac, Linux, UWP, Android, iOS. Un billón y medio. Un billón y medio es el cuarto de la población mundial. Y un billón y medio es la cantidad de smartphones vendidos en el mundo actualmente. Eso hace más o menos 47 smartphones vendidos por segundo en el mundo. Lo han entendido, la movilidad es un mercado enorme. Hay que ser presente sobre este mercado y todavía más en la empresa. Entonces, gracias a WinDev Mobile, vamos a desarrollar para todos los móviles, smartphones y tablets, cuál sea el sistema de explotación. Con WinDev Mobile, es un proyecto, un código fuente para todas las plataformas. Miren, vamos a utilizar un iPad Pro, un iPad grande, más o menos una hora a cuatro. Tenemos unos segundos. Entonces, en este iPad, tengo una aplicación desarrollada con WinDev Mobile 22, que me va a servir a presentar las 12 novedades. Entonces, yo visualizo la pantalla de este iPad Pro en el computador, al lado. Utilizamos un software que manda la imagen de la pantalla del iPad por Wi-Fi en el puesto de manipulación. Y de manera que pueden ver bien las manipulaciones, vamos a meterlo a la derecha y lo voy a barrar un poquito. Ok. Entonces, yo voy a lanzar la aplicación. Es una aplicación para la compañía aérea que se llama Air Amac. Ok. Ok. Era más que me voy a identificar. Y llegamos en el dashboard. Podemos ver que en ese dashboard es un campo, es una novedad de la persona de 22 para WinDev Mobile. El dashboard de WinDev Mobile ya lo saben programar porque ya lo han utilizado en WinDev y en WebDev es el mismo. Entonces, en este dashboard muestra los widgets. En este caso, el volumen de venta del día, el objetivo. Y como lo saben, en un dashboard cada widget es una ventana interna. Entonces, pueden visualizar lo que quieren. Entonces, sobre la tableta, para desplazar el widget o redimensionarlo es muy sencillo. El dashboard lo querían para sus aplicaciones móviles, pues en versión 22 lo tienen ya para iOS como aquí y también para Android. Lo veremos más tarde. Otra novedad que les quiero mostrar, una pequeña novedad gráfica. Podemos ya crear cuadros personalizados para los campos etiquetados, los campos imágenes. Entonces, lo pueden ver aquí arriba los campos pasajeros, ventas y compras son personalizados. El cuadro está personalizado, el borde arriba a la izquierda y abajo a la derecha son redondos. Hay otra novedad que he adorado en versión 22. En un clic en las 7 pestañas puedo añadir un efecto de flip sobre una etiqueta. Mire la etiqueta del volumen de venta del día. A cada cambio de valor, el nombre da vuelta sobre sí mismo. Es lo que llamamos el efecto de flip. Lo tenemos igualmente sobre los incidentes. Seguimos. Hago clic sobre el botón de detalle en la mapa y como lo pueden ver, tengo una lista de todos los aeropuertos donde está presente la compañía. Entonces, aquí para visualizar esta lista de aeropuertos utilicé una zona repetida con rupturas por país. Y una novedad bien práctica en versión 22, en las zonas repetidas, el encabezado de las rupturas queda siempre visible. Miren, cuando escrolo en la lista de los aeropuertos, el nombre del país queda siempre visible. Entonces, eso para el usuario es súper práctico y para ustedes es súper sencillo. No hay nada que codificar. Es automático. Entonces, cuando selecciono un aeropuerto, voy a buscar Charles. Entonces, por ejemplo, Charles de Gaulle. Tengo las informaciones sobre el aeropuerto y la mapa con todas las conexiones que tenemos con Air Amac. Entonces, una novedad muy práctica que tenemos en versión 22. La mapa que pueden ver acá siempre es disponible hasta cuando no estoy conectado con Internet. Gracias a la función del W Language de Save Image en versión 22, podemos guardar la imagen de una mapa. Paramos a otra novedad. Yo voy a cambiar de ventana y voy a pasar sobre la ventana de inspección de los aviones. Entonces, hoy debo inspectar una A380. Aquí lo tenemos. Lo voy a seleccionar y podemos ver el plan del aparato. Y como lo pueden ver, la puerta de adelante de la ION tiene un dibujo. Entonces, para mostrarlo, voy a zoomar un poquitico sobre la puerta de adelante. Y yo paso en modo modificación. Y entonces, en este caso, voy a utilizar un pencil para el iPad Pro. Entonces, como lo pueden ver, con el pencil voy a dibujar, voy a poner la flecha exacta donde está el tag y le voy a escribir tag. Ok. Windows Mobile 22 les permite integrar muy fácilmente el Apple Pencil en sus aplicaciones iOS para iPad Pro. Y en versión 22 tienen acceso a novedades del W Language que les permiten recuperar la presión, la inclinación del pencil y su ángulo en relación a la tableta, por ejemplo. Entonces, aquí les muestro otra novedad. Para esto, yo vuelvo al dashboard y hago clic sobre el widget de los bagares. Esta ventana sirve a escanear los bagares que no han sido reclamados a la llegada. La imagen animada del código de barra es una de las cien novedades imágenes animados que están integrados en estándar con la versión 22. Esas imágenes animados, por supuesto, son libremente reutilizables en sus aplicaciones. Esta ventana, como lo decía, sirve a escanear los bagares que no han sido reclamados a la llegada y puedo también en esta aplicación escanear sin parar. Entonces, novedad practica en versión 22, el scan del código de barra se puede hacer sin parar. En una bodega, por ejemplo, podemos escanear muchísimos paquetes sin salir de la ventana. Vamos a escanear unas etiquetas. Y a la primera. Vamos a hacer la segunda. Y a la tercera. Este tipo de código de barra es un interlive to a fight. Es el código de barra utilizado por las compañías aéreas para identificar los bagares. En versión 22 podemos decodificar directamente este tipo de código de barra en sus aplicaciones móviles. Como siempre, en WinDev Mobile, el decoding de códigos de barra es solamente un clic. Y pueden descodificar todos los códigos de barra del mercado, los QR code, PDF417, el N13, el código 128, etc. Yo también escanear y guardo. Y en este momento la aplicación me hace una pregunta. ¿Está en una red rápida si quiere poner al día el servidor central? En versión 22, gracias a las nuevas funciones del W Language como Red Mobile State and Info Mobile Connection, podemos saber si estamos en Edge o en 4G. Esto nos permite crear procedimientos distintos según si tenemos una red rápida o no. Y para saber quién ha escaneado la maleta, utilizamos la nueva función del W Language, SysIdentifier. SysIdentifier nos devuelve el ID del aparato. Ahora miren, ya estoy en Android, entonces tengo una tablet, una tablet Tab S2, una tablet de Samsung, y en esta tablet tengo la misma aplicación. Eso es el milagro de WinDev Mobile. Entonces aquí vamos a mostrar la aplicación en Android. Entonces ya me conecto, ok, lanzo la aplicación, es la misma aplicación que en el iPad Pro. Entonces cuando decimos que la misma aplicación es el mismo proyecto, las mismas ventanas, el mismo código, en real el trabajo lo hacemos solamente una vez. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo que en el iPad Pro. Yo me voy a conectar, entonces yo pongo la contraseña, yo valido, y encontramos el mismo control dashboard de la versión 22. Yo también pues aquí puedo hacer la inspección del aparato, vamos a inspectar un 747, y hacemos exactamente lo mismo. Entonces me puedo desplazar también, hacer zoom la imagen, puedo entrar en modo de modificación, pero en esta tablet Android no tengo Apple Pencil, entonces yo tengo que dibujar con los dedos. Entonces aquí con la compilación condicional, les recuerdo que podemos ejecutar un código particular según la plataforma. En este caso tenemos código condicional para diferenciar el Apple Pencil de la aplicación Android. iOS o Android, ¿cuál será su target con WinDev Mobile? Es muy muy sencillo. Ok, pasamos a la web, vamos a ver un website de gestión para clínicas veterinarias. Sobre la página de inicio, las secretarias tienen un dashboard con distintos indicadores, y en este caso es el dashboard, el control estándar de WebDev que está utilizado. Entonces directamente desde el dashboard, las secretarias pueden buscar el expediente del paciente. Entonces ya busco, y ya tenemos la página del paciente, pues un website clásico. Y ese website, por supuesto, los veterinarios tienen acceso desde sus teléfonos celulares. Les voy a mostrar sobre un iPhone 7. Ok, entonces voy a pasar el iPhone sobre el computador. Ok, ya lo muestro, lanzo el website. Y como lo pueden ver, yo encuentro el mismo control dashboard en la pantalla del teléfono, pues es más pequeña, ok, que la pantalla del PC. Pero en este caso, el dashboard se ha adaptado, ok. No solamente tengo aquí dos celdas de ancho. Y para la página del paciente, voy a ir a ver la de Melusine. Entonces miren, para la página del paciente, la misma cosa. Estamos viendo, la página se adaptó al ancho de la pantalla. Este website es completamente responsivo. Con WebDev es muy sencillo crear un website responsivo con el Responsive Web Design. Su página se adapta directamente a todos los tamaños de pantalla. No tenemos que preocuparnos del material. El Responsive es esencial hoy porque ya lo saben, la consultación de los websites se hace hoy de manera mucho más frecuente desde los aparatos celulares. Y es nuevo, en versión 22, el control dashboard de WebDev se vuelve responsivo. Eso quiere decir que adapta su tamaño al ancho del aparato. Entonces les muestro para el dashboard. Miren, aquí tengo la visualización la más larga. Si yo reduzco mi browser, tengo el website que se adapta para las tablets. Y aquí yo sigo, el website se adapta para los smartphones, como lo hemos visto en el iPhone 7. Y todo esto es muy sencillo con WebDev. ¿Cómo beneficiamos de la edición WYSIWYG del Responsive Web Design? Entonces, para los que no conocen, les voy a recordar rápidamente el principio de las páginas responsivos sobre la página del paciente. Esta página es un Responsive Web Design. Entonces, la página, como lo han visto, cuando la voy a redimensionar, los controles se reducen proporcionalmente al ancho de la página. Yo sigo reduciendo y en un momento dado, yo llego a un punto de ruptura. Entonces, este punto de ruptura es el cambio a una visualización tableta. La zona tableta es la zona verde que vemos aquí arriba. Entonces, cuando llego a este punto de ruptura, la organización de la página cambia. La disposición de los controles también cambia en la tableta. Soy yo que la defino. Reduzco un poquito más y llego a un segundo punto de ruptura. En este caso, es el cambio a la parte del smartphone. Es el nuevo color amarillo arriba. Y de nuevo, soy yo que defino los controles. Y como lo han visto, es la misma página. Solamente he redimensionado y movido los controles para cada categoría de aparato. Y en ejecución, es WebDev que hace todo. Entonces, en este caso, como lo pueden ver, yo tengo tres organizaciones distintas. Llamamos esto capas de resoluciones. Entonces, tengo la capa móvil, la tablet y la de desktop. He guardado las capas por defecto, pero pueden, por supuesto, crear tantas capas como quieran. Una novela en la zona 22, podemos ya elegir entre dos modos de construcción distintos. Para una página responsiva, va a ser Desktop First o Mobile First. Entonces, en Desktop First, primero vamos a construir las páginas para el desktop, para el escritorio. Y después adaptamos el contenido para los tamaños más pequeños. Bueno, este modo es muy adaptado. Contiene un website existente en desktop y que lo quiere adaptar a tablet o smartphone. Y después tenemos el inverso, el Mobile First. Ok, vamos a construir una página minimal para móviles y después la adaptamos a tamaños más grandes. Entonces, hoy para los nuevos websites es mucho más interesante utilizar el Mobile First. Eso les permite concentrarse sobre lo mínimo y después pueden ir creciendo para tablet o website tipo desktop. De todas formas, ustedes que eligen el modo en función de sus preferencias. Aquí podrán elegir Desktop First o Mobile First. Otra novela sobre el Responsive Web Design en 22, vamos a beneficiar de un nuevo procedimiento navegador. Es un procedimiento de cambio de las capas de resolución, donde este procedimiento se ejecuta automáticamente cuando la página cambia de capas. Eso nos puede servir, por ejemplo, para inicializar controles que se visualizan solamente sobre unas capas. Muy bien, ya hemos preguntado rápidamente el Responsive Web Design con WebDev 22. Es un tema muy grande que ya hablamos en la documentación, en los cursos de autoformación y pronto en nuestras capacitaciones. Con WebDev 22, crear un Website Responsive es como el resto, es muy sencillo y muy poderoso. Eso es WebDev 22. Un approaching. Un antes de haber encontrado un Random el Tú dices propiedades. Un tema alt plains. Un tema alt compliedades. Un tema alt sustenosa. Un tema alt창iste. Un tema altavo columns. Un tema alt félix. Un tema alt.